Hasta ahora lo has hecho bien, pero ahora tienes ante ti la prueba verdadera. Me preguntaba cuándo aparecerías. Estoy aquí para asegurarme de que tú haces tu trabajo pequeño humano, no para hacerlo por ti. Llegaré a Pozo del Sol por mi cuenta, señor del terror. Ten cuidado, es una fuente de energía mística de la que los elfos obtienen sus poderes inmortales. No la cederán con facilidad. ¿Crees que sospecha que me has estado ayudando, Nigromante? Estoy seguro de que sospecha algo. Es su naturaleza pensar en lo peor. Ahora, ármate de valor, se acerca la hora de mi renacimiento.